Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un domingo más a Marlea Makeup. Hoy vamos con la reseña de un kit de labiales porque os encantó el vídeo de los labiales de Dermacol en los que los ponía a prueba y bueno, pues en este caso voy a comentaros mi experiencia con ellos. Es un kit que sólo se puede adquirir, que yo sepa, en Sephora USA. De hecho, me lo trajo mi cuñada de allí. Aprovechando que fue a Nueva York, yo estaba ahí bichando y digo vamos a ver qué le puedo pedir a esta mujer para que me traiga y ya sabéis que en este tipo de viajes aprovechamos para que nos traigan cositas que no se venden en España. Hablando con mi amiga Emel, me dijo has visto este set de labiales que tiene muy buena pinta y nos pedimos dos. Así que hoy vamos a hablar de este kit de labiales tan monísimo de aquí que es el kit Miss On Nude Lip que yo tengo entendido que creo que no es el primer año que Sephora saca esta edición van cambiando los labiales que hay dentro obviamente pero las marcas son súper interesantes porque hay de Nas, hay de Urban Decay hay de Smashbox, de Buxon, de Hourglass y también de Tarte así que bueno, es que qué más se puede pedir. Si queréis saber qué me han parecido todos los labiales, cuáles son los tonos todo, todo, todo sobre este kit quedaos que comenzamos. El primero de ellos es este de aquí que es un tono muy natural pero con este toquecito así diferente o especial que le hacen los destellos dorados es el Orgasm de Nuts seguro que conocéis este colorete emblemático de la firma y han sacado, también existe el labial en este caso un labial mini que venía en el set es preciosísimo, es un tono pues tal cual el Orgasm es así rosado con destellitos dorados queda fenomenal, es muy cremoso con lo cual es súper fácil de aplicar sí que es cierto que no es de larga duración pero eso a mí no me importa porque al ser así tan cremosito pues lo podemos aplicar como digo las veces que queramos sí que transfiere porque los de esta textura transfieren, no pasa nada pero lo recomiendo un montón para looks muy potentes para looks más sencillos como el que llevo hoy queda espectacular te saca de un apuro perfecto para llevar en el bolso y bueno que me gusta mucho el segundo del que os voy a hablar es este el tono es un poquito más subido que el anterior en este caso es el Futurist de Orglas yo de Orglas solo había probado los polvos que ayudan a perfeccionar un poquito la piel me ha sorprendido gratamente es un labial también bastante cremoso en este caso transfiere también y la duración es media es súper cómodo de llevar me encanta también para para el día a día es maravilloso la verdad es que el kit este es todo un acierto todo un acierto y se siente muy bien el labio se siente muy hidratado muy nutridito a mí me gusta tener esa sensación porque mi labio tiende a secarse muy pronto por eso voy con los bálsamos a todas partes así que este también me ha gustado mucho y no sé si habéis probado alguno de la firma pero si no comentadme y aparte es ideal en este caso es así como un jumbo que lo giras y va saliendo a la puntita y es maravilloso vamos ahora con el labial de una firma que no conocía y es Buxom en este caso el tono es el Sugar y es un gloss es un gloss que tiene un pues es una pigmentación pues suavecita vale no es de estos glosses que pigmentan una barbaridad pero bueno sí que tiene este formato pues su formato tipo gloss y lo aplicamos muy fácilmente vale se desliza súper bien me gusta porque bueno no deja una sensación pegajosa hay veces que cuando se te pega el pelo y tal es horroroso cuando llevamos glosses en este caso no lo hace con lo cual muy bien el tono es bonito es darle un toquecito más a tu labio y ese brillito que siempre viene bien pero tiene un pelo muy grande y es que yo no lo utilizaría en invierno porque es de estos productos de estos labiales que dan como un efecto frío pero en este caso el efecto frío a mí me dura como una hora o sea es brutal es espectacular esto te lo pones en no sé en pleno enero y es que mueras por congelación ahora que hace tanto calor pues sí que se agradece un poco pero es una sensación un tanto extraña vale no sabría deciros si me gusta o no yo creo que vamos más tirando al no pero por esto porque por lo que es la sensación en el labio es cierto que no tiene una larga duración porque es un gloss y no le podemos pedir peras al alumno pero bueno el tono está bien no es muy pegajoso como digo que es un punto a favor de un gloss pero es que es que me congelo os lo juro que ahora mismo tengo una sensación de frío polar en los labios que no os podéis ni imaginar el cuarto que os voy a enseñar es de Tarte y en este caso es uno de los labiales que más me llamaba la atención porque no he probado nada de la firma a pesar de que sus correctores son muy 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 famosos por ejemplo y tenía muchas muchas ganas de este labial es un labial mate el tono es exposed y queda tal que así creo que es un tono un poquito inferior al de mi labio se aplica súper bien el aplicador además me gusta mucho porque es bastante anchito es muy diferente a los aplicadores normales de gloss y queda opaco en una sola pasada al ser un labial mate de estos líquidos pues sí que es cierto que la sensación es un tanto aterciopelada similar a los labiales lipstein de Sephora prácticamente igual me reseca un poquito me pasa con los de Sephora también me reseca un poquito bueno yo siempre al aplicarlos pongo una base de bálsamo para que el labio esté ahí súper nutridito y luego pues si necesito aplicarlo encima pues lo aplico encima y ya está al comer se va un poco sobre todo la parte del centro y algo que es muy guay y que me gusta mucho es esto que no transfiere y bueno desde que descubrí los labiales de Dermacol que no transfieren pues esto ha sido como descubrir un mundo nuevo en el tema de labiales y esto es algo que me encanta pero sí que es cierto que en mi labio que tiende a ser sequito noto esa sensación de sequedad que quizá pues no le doy un 10 por eso pero que está muy muy bien vamos ahora con el de Smashbox y yo de esta firma he probado la prebase la Photofinish para alisar un poquito la piel y tengo también la máscara de pestañas que creo que no la he estrenado todavía tengo una mini talla de hace un tiempo pero en cuanto vaya gastando las máscaras de pestañas que tengo la probaré y creo que en este caso el cupillón es súper súper grande pero bueno vamos a lo que vamos es muy cremoso es también un labial líquido con formato gloss también el aplicador es bastante diferente tiene como una especie de forma triangular que hace que se adapte súper bien al aplicarlo sobre todo en la parte inferior es muy muy cómodo me gusta muchísimo transfiere sí tiene una duración media porque sí que es cierto que cuando comemos pues se va porque es bastante bastante cremosito pero el tono es tan bonito de todos los labiales que os he enseñado y os voy a enseñar en este vídeo este es el más oscuro es el Mob Wife y es tan precioso que me tiene totalmente enamorada de todos de los seis este es mi favorito sin duda por el tono por el tono y por cómo queda y no sé me encanta me encanta me encanta y para terminar voy a enseñaros este último labial que es el único que viene en tamaño real vale en tamaño de venta los otros son mini tallas que considero que la cantidad viene súper bien también si te vas de viaje para llevar en el bolso para probarlo hay muchas veces que los labiales en talla normal es que duran una vida entonces mini talla también está fenomenal en este caso es uno un tanto especial porque simplemente está formado por una base así rosada pero millones de destellos es de los Vice de Urban Decay de los de la gama de Special Effect y es el que se llama Fever tiene un montón de destellos azules rosados plateados es espectacular no lo he aplicado solo pero entiendo que está pensado para aplicar encima de cualquier otro labial y darle pues un toque diferente es preciosísimo eso sí cuando se seca queda fijo fijo fijísimo es espectacular de hecho me lo apliqué un día tal cual lo llevo ahora solo y es que me decían la gente pero que tal por todos los labios es que brillan muchísimo y es que me aguanto toda la jornada laboral llegué a casa y bueno porque me lo desmaquillé que si no ahí está el aplicador en este caso es de pincelito pero se aplica muy muy bien y eso sí al ser como un top coat por así decir no hidrata para nada se queda sequito el labio y ya está pero que queda muy bonito me ha llamado mucho la atención yo de los Vice tengo el Checkmate que es mi favoritísimo de la línea con formate pero de los de Barrita que me encanta y no descarto hacerme con más de Urban porque es que tiene una pintaza impresionante y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado esta reseña de este kit de labiales que además la cajita no puede ser más mona me encantaría que me digáis en comentarios si habéis probado alguno de ellos o si habéis probado algún labial de alguna de estas firmas es algo que me interesa un montón porque creo que no hay suficientes labiales en el tocador y bueno espero que estéis súper bien que sabéis que podéis suscribiros al canal aquí abajo seguirme por todas las redes sociales sobre todo por Instagram que nos vemos muy pronto en el próximo vídeo y un besito muy grande ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!